Todos los seres vivos están formados por células, cuyo núcleo contiene los cromosomas. En el caso del ser humano, son 22 pares de autosomas más los heterocromosomas o cromosomas sexuales. XI para el hombre, como en este caso, y XX para la mujer. Los cromosomas están constituidos a su vez por ácido desoxirribonucleico. Es el ADN. Sus moléculas se componen de dos largas cadenas de eslabones formadas por un azúcar o desoxirribosa, un fosfato y una base nitrogenada. Es decir, la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Ambas cadenas permanecen unidas mediante puentes de hidrógeno gracias a estrictas relaciones de complementariedad entre las bases nitrogenadas. Ello implica que una adenina va siempre asociada a una timina y una guanina a una citosina. Así, la estructura global del ADN es la de una doble hélice que contiene la información genética de las células que forman el ser vivo. Esta doble hélice tiene 2 nanómetros de diámetro y 3,4 nanómetros de paso.